Fernando, nuestro hijo nació, mira que lindo ay que chiquito, Kaila, déjame verlo no, 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 no lo quiero tan feo ay Juanito, no, ay no, ay Kaila, bótalo por la letrina Kaila, bótalo, bótalo, bótalo ah pero era un sueño, ay dios mio yo si me asuste, ay cuantísimo, Kaila, Kaila que fue a Fernando? oye Kaila, ahora mimito me soñe de que tu habia de agua luz, de que a un muchachito igualito el hijo y igualito a mi? tu te imaginas una cosa asi Kaila? pero mira Fernando, si me sale como el hijo de feo, lo dejo a mimito en un hospital y botao wow, que triste, esa vez que nadie me quiere pero eso si, eso si, que ahora mismo me voy de esta casa voy a recoger mi maleta y mi vaina y me voy aquí, voy a echar todo mi vaina ah, 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 pero mira que yo no tengo na fue un placer vivir en esta casa me voy de aquí me voy de aquí pero fue que esto te va a que paso? fue que yo lo escuché a ustedes diciendo que si al niño le salia igualito a mi lo iban a matar pero era relajando Elegio si como no relajando fue así yo también me voy de la finca relajando Elegio pero tu te viste más ningún más y yo me voy para la capital y no vuelvo a esta casa más nunca Elegio no te manches por favor lo siento pero ya es muy tarde un placer haberlo conocido gracias por todo adiós tío una pregunta que fue mi hijo? para donde queda la capital? para acá para este lado ahora si me voy es un placer haberlo conocido tía que fue Elegio? usted no tiene 10 pesos para el pasaje para que me lo de no yo no tengo ni un chele ok no importa como quiera me voy a pie o parando bola es un placer haberlo conocido adiós bye bye tío tío que fue Elegio? yo no voy para parte tío yo me voy después tío yo me voy a quedar pero le pido algo por favor ay ay que Elegio que me lleve suave papá y que me le muero después está bien mi hijo? Elegio vete a ver si la candela quema está bien ah ah feinado me salió un sapote madurito para ti para mí Kaila para ti para mí oye Kaila a mi me da una pena que me provee el hijo que loco ¿que fue? que digo yo que me da pena con el loquito de el hijo ¿que fue? que a mi me da pena con el hijo que el pobre que es loco ¿Qué, qué? ¡Keyla! ¡Pero tú no lo oye! ¿Qué, yo o qué? ¡Ay, ave maría purísima! ¡Ay, ay, ay! Ay, vida, que yo no te puedo hablar duro. Mi amor, perdóname, que tú estás preñada. ¿Qué fue? Pero ave maría purísima, Dios. Ya sí la pedimos. Yo, mujer, me voy de aquí para yo no hablarle duro esta mujer. ¡Pero tú no lo oye! ¡Ay, Dios! ¡Va a filtrarme! ¡Va a filtrarme! ¡Implique que me da a mí! ¡Que de todos los que me quieren! ¡Come brisa!